Música Es porque te amo, que te cuides mucho siempre me la paso diciéndote a diario Y es porque la gente de un simple detalle hace un comentario Sin importarle si lo que se dice es cierto o es falso Es porque te amo Que yo no quisiera que de ti se hablara ni en juego algo malo Sentir la confianza que yo te he ofrecido y que tú me has brindado Y no preocuparme mirando el reloj porque no has llegado Y es porque te amo Que a veces estoy yo sin ningún motivo en celos infundados Que mal interpreto si te hacen un muerto, si te dan la mano Me preocupo tanto si vas a la calle y no he regresado Y es porque te amo Que yo no quisiera que de ti se hablara ni en juego algo malo Es que la felicidad y amor depende de los dos Por el amor que nos tenemos yo sé que tú te vas a cuidar Te vas a cuidar Te vas a cuidar Porque te quiero, porque te adoro, mujer Por el amor que nos tenemos yo sé que tú te vas a cuidar Yo te lo pido Te vas a cuidar Te vas a cuidar Es que no puedo yo vivir sin ti Por el amor que nos tenemos yo sé que tú te vas a cuidar Por el amor Te vas a cuidar Te vas a cuidar Hay tantas malas intenciones Por el amor que nos tenemos yo sé que tú te vas a cuidar Es que la gente siempre lo toma a su manera, mami Es que te adoro, mami Yo vivo pensando en ti, pensando en ti Procura que nadie tenga nada que decir de ti Yo vivo pensando en ti, pensando en ti Ponte siempre tu lugar y nadie tendrá nada que decir Yo vivo pensando en ti, pensando en ti La felicidad depende únicamente de los dos Yo vivo pensando en ti, pensando en ti Porque te amo, porque te adoro Porque tú eres todo mi tesoro mujer